¡Ere, rey, rey! ¡Ere, rey! ¡Olo, José! Mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, vendré a él. Cenaré con él, y él conmigo. ¡Oh, Dios mío! Juan, escribe a la iglesia de Éfeso, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice, para que se convierta y cambie de vida. San Juan, el Apocalipsis. ¡Cauce la situación! Tenemos un mes de plazo, debemos renegar de nuestra fe. Proclamar a Domiciano como nuestro Dios, o morir. ¿Qué esperamos para irnos de aquí? Hermanos, los romanos registran la ciudad, arrestan a los cristianos que encuentran, pero no nos obligarán a huir. Me niego a creer que no haya un modo de defendernos de todo esto. ¿Defenderse? ¿No piensas en mujeres y en niños? ¿En los ancianos? El Señor está más cerca de lo que tú crees. Esta carta es de Juan. Hermanos, el Señor ha vuelto a hablarnos a través de su apóstol Juan. Juan está todavía vivo. Gallo, todas nuestras comunidades han comenzado a recibir cartas, pero debemos estar seguros de que provengan realmente de él. ¿Por qué Juan no está aquí? Porque debe esconderse de nuestros enemigos. Como nosotros, mucho más que nosotros. ¿No entienden eso? El próximo. ¿Tu nombre? Yo soy Valerio. Vengo de Éfeso. Si te sirve otro escriba, yo sé leer y escribir. Es un cristiano. No nos corresponde decidir. Tú sabes por qué estás aquí. Puedes irte. Ataquen cada pueblo. Maten a todos los cristianos. Es una orden del emperador domiciano. No devuelvo. Y debes ser cumplida. Vamos, gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Los humanos! ¡Ay, Dios mío, los tengo! ¡No escapen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bajen las nenas! ¡Aplausos! ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Quién es esta gente? Son los prisioneros que intentaban escapar. Uno de ellos dice conocerlo. Si ellos deben morir, yo quiero morir junto a ellos. Yo soy cristiano, hijo de cristianos. Acepto tu sentencia bajo las reyes de Roma. Quítenle las cadenas. ¿Cómo? Deben morir todos. Son órdenes del emperador. El domiciero ha sido asesinado. ¡Nerva es el emperador! Y ha decretado la amnistía para todos los prisioneros. Es el fin de la persecución contra los cristianos y los judíos. ¡Libérenlos a todos! Tus sufrimientos terminan. ¡Libre, Cierre! Eres un hombre libre. Mi nombre... Mi nombre es Juan. Gracias.